Hola que tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no lo sé a qué hora, a qué momento estés tú viendo esta cápsula de campeones, pero eso sí, esta es energía pura, vitamina del cielo, que los ministerios palabra de honor tienen a bien ofrecerte, un extracto de la palabra de Dios apenas chiquitito, de lo que nos corresponde leer en este día nuestro programa de lectura La Biblia en un año, este programa tú lo puedes obtener de forma gratuita en cualquiera de nuestras páginas ahí en internet. Hoy es 23 de noviembre y hoy nos tocarían las lecturas 2 Pedro 1, capítulo 1, Jeremías capítulos 41 y 42 y el Salmo 139. Y vamos a usar el Salmo 139 para declarar, para meditar, para hacer que suceda en nuestras vidas. Tiene por título mi presencia y omnisencia de Dios, o sea, Dios tu Padre, Dios mi Padre, verdad, está en todo lado, en todo lugar y Él lo sabe y lo conoce todo en tu vida. Él sabe los problemas, las necesidades que tú tienes, las adversidades que estás atravesando. Por eso, vamos a entrar así, este, luego, luego de lleno a la declaración. Nos vamos a basar en el Salmo 139. Si usted tiene su Biblia a la mano, qué bueno, sáquela y ahí usted nos puede seguir. Si no, síguenos. Vamos, declaremos. Levanta tu mano al Rey y di conmigo. Amado Padre Celestial, precioso Dios, tú me has examinado, tú me conoces, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú, Señor, entiendes hasta mis pensamientos, desde lejos mis pensamientos y has cuadriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, amado Padre, y tú ya la sabes toda, toda la sabes. Detrás y delante me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí, pero hoy te doy gracias. Y hoy quiero caminar con ese conocimiento que tú me has rodeado. Y aunque sea alto y no lo pueda comprender, y yo pueda decir, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Creo y declaro que si yo estoy en un pozo de desesperación, en un hoyo, ¿verdad? Tenebroso y oscuro, tú, mi Dios, eres resplandor. Tú vas a resplandecer alrededor de mí, porque aún las tinieblas no te encubren. Mi Dios, mi Rey, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son, Padre, la luz que las tinieblas, porque tú has formado mis entrañas. Padre celestial, tú me hiciste, tú me criaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, ni embrión vieron tus ojos, y en tus libros están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios, Padre precioso, tus pensamientos, tus palabras, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeró, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, Dios, harás morir al impío, al malvado, a los que aborrecen tu presencia. Apártense de mí, los hombres sanguinarios, las malas personas, porque blasfemias dicen ellos contra ti, Señor. Tus enemigos toman en vano tu nombre, y no odio yo, Señor, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos también. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Repite conmigo, Padre celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú todo lo sabes acerca de mí, tú todo lo ves. No hay nada escondido de mí para ti. Hoy en este día yo puedo caminar de tu mano sabiendo que tú me guardas, que tú me proteges, que tú eres mi Padre, que tú eres mi amigo, Señor Jesús. Y que tú conoces todo. Aún si en mi cuerpo hoy hay enfermedad, me falta salud. Dios, tú me hiciste este cuerpo. Yo creo y declaro que recibo tu salud. Yo creo y declaro que Jesús ciertamente llevaste tú mis enfermedades, sufriste mis dolores. Por tus heridas yo ya fui sanado. Creo y declaro, Señor, que tú me llevas y tienes palabras de bien, y me llevas por el buen camino. Y creo y declaro que hoy, este día, amado Padre, este día 23 de noviembre, caminaré en tu luz, en victoria, rodeado de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ahora vivámoslo. Meditemos todo este salvo este día, ¿verdad? Medítalo. Él te conoce, Él sabe todo lo que piensa. Pero lo más hermoso es que Él te ama. Él te ama con un amor que no podemos describir. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana para otra cápsula de campeones. Bendiciones.